Nosotros seguimos cuidándonos con todos los protocolos. No estamos totalmente aislados porque la vida ha tenido que tratar de volver a la normalidad, pero seguimos con muchísimos cuidados porque nuestros hijos menores de 12 años todavía no se pueden vacunar. Nosotros desde la red Minivacuname pedimos una vacuna segura, vacuna de ARN, que en este momento ha sido autorizada por la FDA y todavía en nuestro país no se tiene en cuenta esa vacuna. El gobierno nos impone la vacuna Sinopharm, que es una vacuna que no ha sido aprobada, es una vacuna que no ha concluido con sus fases de investigación y es una vacuna que no es apta para los niños con comorbilidades o discapacidades como mi hijo. Mi hijo es electrodependiente, tiene parálisis cerebral y síndrome de hueso. No es una vacuna adecuada para él porque es una vacuna de virus inactivado. Aparte no conocemos datos de qué tantos beneficios sobre la enfermedad nos da esta vacuna. Sí lo conocemos con respecto a la Pfizer. La Pfizer, ya tenemos el antecedente de los niños de 12 a 17 fueron vacunados con ese tipo de vacuna, que es la vacuna de ARN mensajero. La semana pasada la FDA autorizó la vacuna Pfizer para los niños de 5 a 11 años. En una audiencia pública, el mismo riesgo lo tenemos hoy. Con la particularidad que tenemos Delta, que es un virus más complicado, circulando en la ciudad, ¿no es cierto?, en todos lados. Pero nosotros pedimos la vacuna de ARN mensajero porque es la vacuna más segura y sabemos que tiene más de un 90% de inmunidad ante el COVID. En el día de hoy hemos presentado nota a senadores y diputados exigiéndole una explicación o que se investigue por qué se usó Sinophar en nuestro país sin ser aprobada. Al gobierno nacional le pedimos que con los chicos no jueguen. Con los chicos tienen que ser vacunas seguras, que sepamos que son vacunas que no les van a causar daños, que sepamos que son vacunas que han concluido con sus etapas de investigación y que sean avalados por organismos internacionales como corresponde.